Lo primero que quería señalar es destacar el relevante papel de quienes estuvieron frente al Congreso el 31 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero y finalmente el día que cayó la ley. Esos miles de compañeros y compañeras de las asambleas barriales y populares, de Unidos por la Cultura, de los movimientos piqueteros, del sindicalismo combativo, de los partidos de izquierda, de organismos de derechos humanos, fueron la voz de cientos de miles y de millones que estaban repudiando esa ley ómnibus, una ley que desde el primer artículo hasta el último tenía elementos de terror contra todo el pueblo trabajador, que consagraba en el principio una suerte de dictadura civil del Poder Ejecutivo si le delegaban funciones, que establecía las privatizaciones de casi todas las empresas públicas, con el resultado nefasto que ya vimos en la década de los 90, que establecía la posibilidad de liquidar toda la protección a los trabajadores del Estado y que el gobierno haga lo que quiera con el conjunto del sector público. Bueno, y así, y no menor, el tema del establecimiento de un Estado policial, que era eso lo que planteaba la reforma penal de Patricia Bullrich y que querían votarlo en el Congreso. Entonces, los motivos para haber estado en la calle verdaderamente sobraban. Y fue central resistir al intento de que no haya manifestaciones. Fue central cada compañera y compañero que sabiendo que lo podían gasear, que sabiendo que se podía comer los balazos de goma, volvía un día y el otro y el otro y se mostraba la tozudez de decir, esta ley no puede ser aprobada. Y a nosotros que estábamos ahí adentro, el día miércoles, ya antes del día de la represión más dura, la que se comentó acá, donde le disparan a Matías en el ojo y contaron los distintos compañeros periodistas. El día miércoles ya lo habían gaseado a Alejandro Vilca, nuestro compañero diputado, cuando bajó también a solidarizarse frente al gas que habían tirado ya ese primer día. Y así fue el jueves, donde, como acá se había mencionado, desde el Frente de Izquierda y también Unión por la Patria, pedimos ahí adentro, cuando nos llegaban las noticias de que estaban con bala de goma arriba de la plaza, pedir el cuarto intermedio para que se reúnan los presidentes de bloque. Y fue Miguel Pichetto el que habló en contra, el que dijo que casi nos acusó de sediciosos por pedir ese corte cuando tuvimos sesiones que ellos cortaban cada vez que las negociaciones no les cerraban. Es decir, cada momento que veían que no podían aprobar la ley, decían cuarto intermedio, doce horas, y veían que avanzaban y decían, bueno, aceleramos. Y se negaron a algo elemental. Estábamos diciendo, mire, están reprimiendo en forma brutal. Habíamos dicho la vez anterior, cuando fue lo de Alejandro y a ellos parece que gasean o le pegan a diputados y acá no pasa nada. Y se negaron a eso, ¿no? Y entonces bajamos los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, muchos diputados y diputadas de Unión por la Patria, Esteban Paulón del Partido Socialista, Mónica Frade de la Coalición Cívica, ahí mismo a decir a los responsables del operativo, paren con esto, paren de reprimir, paren de tirar balas de goma. Bueno, no nos dieron mucha bolilla a lo que dijimos, pero creo que fue muy importante en ese sentido haber hecho la denuncia, haber vuelto. Me tocó a mí leer el primer listado de periodistas ahí en la Cámara y miraban para otro lado, levantaban la cabeza porque esos balazos de goma a muchos periodistas, muchos periodistas se podrían haber evitado si se hacía ese cuarto intermedio que nosotros pedíamos y la propia presidencia de la Cámara pedía, che, paren con esto del operativo, con esa brutalidad. Recuerdo que el miércoles también, cuando bajamos, pues bajamos el miércoles antes, estaba Chiquito Belivoni que está acá, también que lo habían reprimido a él, junto cuando fue el gaseo a Alejandro Vilca. Bueno, esto que era una barbaridad, ¿no? Y entonces me parece importante destacar esto, la valentía de las compañeras y compañeros que volvieron todos los días a manifestar, que pusieron el cuerpo ahí presente, porque la ley se cayó. Y pese a la represión, pese a todo ese andamiaje que montaron, pese a todas las fuerzas represivas, no pudieron aprobar la ley. Y estoy convencido que sin esa movilización les hubiese sido más fácil superar sus contradicciones y haber aprobado la ley. Entonces, insisto con esto porque de cara a lo que viene, y creo y coincido con todas las manifestaciones que ha habido acá de la necesidad de la masividad, que creo que se va a incrementar, acá están haciendo una liquidación de los salarios, se están liquidando, como ayer lo volvió a reivindicar mi ley, dijo, el plan licuadora y motosierra es el eje del ajuste, lo dice brutalmente así por televisión. Son tan crueles que le sacan el pan de la boca a las compañeras y compañeros no mandando el alimento a los comedores populares, rebajando el salario docente, se puede tener más indignidad que esas medidas que están tomando. Pero creo que a la vez todo esto también está generando que el descontento se transforme en acción. Cada vez más gente está descontenta, más votantes de mi ley también pasan a la oposición y oponerse a todas estas medidas. Así que creo que la importancia de todo lo hecho estos días es para preparar una lucha más de conjunto, una lucha con mayor masividad para poder derrotar de conjunto este plan de ajuste. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras.